Seminario desde que mañana vemos el hoy, temas ambientales que todos debemos discutir. Es un seminario corto, de algunas cuantas horas, 30 horas, no más que eso, y no plantea nada distinto a lo que el propio título dice, ¿no? ¿Desde qué mañana vemos el hoy? Es algo a lo que no estamos habituados, todos nos levantamos a la mañana y pensamos en qué vamos a hacer ese día, pero la vida no debería funcionar así, ¿no? Si nosotros queremos ser médicos mañana, hoy nos tenemos que inscribir en la Facultad de Medicina, ingresar y hacer toda la carrera, así con cada una de las cosas, ¿no? Si queremos salir a correr antes tendremos, si mañana queremos correr hoy tendríamos que entrenar, y así podemos seguir. Si queremos un mundo sustentable mañana para nuestros hijos, hoy tenemos que empezar a actuar. Entonces por eso es el nombre de este curso. Y ahora, dicho esto, voy a pasar a definir lo que vamos a considerar ambiente, o lo que se debe considerar ambiente, o la definición estricta de ambiente. Ambiente es el entorno cultural, social y ecológico de la humanidad, no del hombre. He escuchado montones de veces decir, esa catarata que estás viendo en la foto no me representa porque nunca estuve en la catarata. Bueno, pues, andá a conocerla, pero es parte del ambiente de la humanidad, andá sabiéndolo. Nunca entré en un museo, por ende, tal cuadro no me representa. Es tu problema. La humanidad desarrolló una cosa que se llama cultura, que es la cultura humana, y vos sos parte de la humanidad. Eso es básicamente la idea de ambiente. Entonces, repito, ambiente es el entorno cultural, social y ecológico que rodea al hombre. Ahora les voy a dar unos tips relativos a cómo quiero que enfrentemos esta clase, o quizás hasta la vida misma. Piensen en que cada vez que se pongan a ver un video es como ir a clase. Entonces ir a clase siempre deben hacerlo con alegría y con ganas de juzgar, porque esa es la mejor manera de aprender. Ese es el primer tinto. Lo segundo deben considerar que la práctica continua de lo que aprendan en estos videos es lo que va a realmente generar conocimiento o resultados. La otra cuestión es actuar con humildad, con respeto, y la actitud siempre tiene que ser para contribuir, no para denostar al otro. El que opina distinto no es tu enemigo, es simplemente la persona que opina distinto. Deben abrirse al aprendizaje de nuevas cosas, deben dominar la ansiedad sobre todo. No crean que pueden aprender todas las cosas en un minuto. No, 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 nosotros vamos a ir despacito, tranquilos. Lo que no aprendieron hoy lo pueden aprender mañana, pasado. Lo importante es que recuerden ese mañana, no quieran todo hoy y ya. La otra cuestión es desaprender todo lo que hayan aprendido, porque tienen que estar dispuestos a eso. Confiar en el proceso que están siguiendo, porque si no confían no les va a servir absolutamente para nada toda esta cuestión. Ante ciertas consignas deben tener en cuenta una cuestión. No tienen que tenerle miedo al ridículo, no son tan importantes. El perder el miedo al ridículo le va a despertar la creatividad de una manera increíble. Confiar en ustedes mismos, esa es la otra cuestión. La otra cuestión que les pido, por favor, no traten de usted, al profesor, en este caso yo, porque el usted es como un escalón demasiado alto y sufro de vértigo. Así que no, no me gusta, prefiero hablar, que hablemos todos de vos, es mucho mejor para todos. Me gustaría que asistan a la mayor parte de las clases, eso significa ver la mayor parte de los videos, digamos un 80% como mínimo, porque si no es muy difícil seguir el hilo, porque los videos van a ser muy cortitos. Sean siempre curiosos, no solamente en este curso, en la vida misma. No se sientan incómodos si no saben algo, no se sientan marginados. O sea, sepan que el asumir la ignorancia es el paso inicial de la construcción del conocimiento. O sea, todos ignoramos montones de cosas. Eso es básicamente lo que les quería decir. Y vamos por este seminario y espero que lo pasemos muy, pero muy bien. Gracias. 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 Gracias.